de los Estados Unidos cuando hace ese donativo a... Es al sistema de emergencia, no es solamente al COVID, imagino yo que eso irá por partidas a... Sí, ahí debe estar meteorología, rumberos... Ahí debe estar varias áreas indistintamente. Miren, un poquito más adelante vamos a hablar del tema que ocupa el mundo, que es el caso de Ucrania, porque vamos a tener reportes directamente desde allí, y vamos también a unificarlo con la parte internacional que Freddy siempre nos presenta en las tardes, bueno, en la segunda parte, un poquito más adelante, un poquito más tarde en el programa, pero de por sí ya sin entrar en el detalle del evento, hay que comenzar a entender algunas repercusiones. Ayer el petróleo cerró en los mercados internacionales sobre 93 dólares el barril, y esto es... Y la tendencia a subir. Es a subir, y esto es sin tomar en cuenta lo que pudieran comenzar a ser las primeras reacciones de los mercados internacionales a las sanciones aplicadas por Europa y Estados Unidos, por Occidente en sentido general, contra Rusia, algunas entidades financieras y sobre todo algunas entidades energéticas, y la posibilidad de que esas sanciones comiencen a endurecerse. Esto en medio del invierno, que como ustedes saben requiere una... Aumenta una demanda por combustibles fósiles, sobre todo para el calentamiento de hogares y centros de negocios, y eso le genera una demanda, un agregado a la demanda. Esto en un momento de inflación generalizada en el mundo. En República Dominicana, el principal problema que tiene el gobierno ahora mismo es el tema de la inflación. Y el tema de la inflación se va a ver necesariamente afectado por este asunto del incremento en los precios de los combustibles, que hasta ahora el gobierno ha decidido mantenerlos congelados. Personalmente yo no sé hasta qué punto eso es sostenible, y ni siquiera si es positivo. El sacrificio que hasta ahora se ha hecho para contener el incremento en los combustibles, supera los 3 mil millones de pesos, y no hemos concluido el segundo mes del año. Si usted proyecta eso en los mismos términos, sin calcular lo que sería un posible incremento de esa situación en las próximas semanas, cuando digo esta situación me refiero al precio de los combustibles, y entonces como tal un aumento en lo que tendría que ser el sacrificio fiscal del gobierno para mantener los precios en los niveles actuales, usted estaría hablando de una proyección de sacrificio fiscal en torno a los 20 mil millones de pesos. Eso es demasiado dinero en un año. Por tanto, hay que entender que eventualmente tiene que haber reflejos del incremento de los precios internacionales del petróleo en los combustibles en la República Dominicana, y como sabemos, el precio de los combustibles es un elemento transversal en los costos de la economía, porque impacta desde el pasaje de las personas, estas imágenes que ustedes ven, que la gente está montándose en un vehículo de transporte público, hasta el costo de las mercancías, pero también, como hemos aprendido recientemente, mucha gente que tal vez no lo sabía, el costo de los fertilizantes, por ejemplo, el costo del abono. Todos estos elementos forman parte de toda una cadena de costos donde el precio de los combustibles es un elemento importante. Esto sin tomar en cuenta que un posible aumento de las hostilidades en torno a Europa Oriental pudiera agravar también entonces el problema ya presente de la cadena de suministros. Esto es lo que nos lleva a entender, y es lo que tenemos que entender los dominicanos, que al margen de cualquier circunstancia coyuntural, política, de simpatías personales, el mundo está entrando a un túnel complejo. Venimos de un problema que es la pandemia, un problema que arrodilló la humanidad, que nos sometió a fuertes embates, de los cuales todavía no hemos salido ni desde el punto de vista sanitario, ni desde el punto de vista económico. Y apenas comenzamos a ver la luz, al final del túnel, entonces entramos en otro túnel ya, en el cual lo que está colocado sobre la mesa es una conflagración sin posibles proyecciones, porque las peores proyecciones son simplemente apocalípticas, pero que en el transcurso del desarrollo de los eventos, que uno espera, y yo personalmente no proyecto una situación de un encuentro bélico en los términos en que los catastrofistas proyectan, pero sin duda esta situación ya ha pasado de castaño oscuro, o sea, ya esto es un asunto que ya pasó de la amenaza de una invasión a una real invasión de Rusia a Ucrania, y ya los eventos que se desarrollarán de aquí en adelante serán de carácter bélico, independientemente de que sean... Ya se están dando los enfrentamientos del ejército regular y los propios... Y eventualmente usted podrá decir, bueno, Occidente no intervendrá directamente con tropas, pero Ucrania tiene ejército, y será sin duda alimentado, y en el peor de los casos, financiado de forma directa por Occidente, y ahí habrá una conflagración si es que no se llega a una vía diplomática pronto, que no parece ser el caso, o sea, que el escenario más favorable es un conflicto bélico, una nueva guerra en Europa, entonces estamos hablando de que esto puede, puede no, esto va necesariamente a tener un efecto en la economía global, y tenemos que entender los dominicanos que nosotros no somos un mundo aparte, nosotros no estamos fuera de este globo, estamos aquí adentro, y cualquier cosa nos afecta. Y la economía es global. Así es, entonces, desde las cosas que le he dicho, hasta el turismo, señores, el turismo ruso, que hemos aplaudido mucho, que ha incrementado en los últimos años, el mismo turismo ucraniano, se va a mermar, va a haber, el turismo europeo pudiera haberse afectado también, para decirle aspectos que tal vez, usted no relaciona directamente, usted dice, bueno, combustible, guerra, está bien, ¿turismo por qué? Bueno, sí, puede haberse afectado, entonces tenemos que entender que estamos en tiempos especiales, y que el gobierno puede hacer sacrificios hasta un punto, pero hasta un punto, hay un punto en el cual no puede continuar, porque entonces ya los efectos, como hemos dicho en otros casos, son peores, la cura resulta a veces peor que la enfermedad, entonces, los ciudadanos de este país tenemos que entender la coyuntura en que estamos viviendo, y entender que habrán golpes que implicarán sacrificios, eso es imposible de impedirlo, eso por un lado, y en segundo lugar, el propio gobierno, comenzar a ser creativo, yo he dicho en el tema de los combustibles, hay que comenzar a identificar mecanismos más eficientes, creativos, más directos, para la transferencia de las ayudas, o los subsidios, o los apoyos puntuales, para los sectores que puedan verse afectados, tanto como consumidores finales, como sectores que utilizan el combustible como una materia prima, o un ente fundamental de sus suministros para dar un servicio, entonces, hay que buscar mecanismos también del gobierno para que el servicio fiscal se pueda reducir, y al mismo tiempo, el impacto social del dinero que se disponga para mitigar los efectos del incremento de los combustibles, en la economía, pueda ampliarse, pueda ser más eficiente, y yo creo que eso se puede hacer, el mecanismo que se usa hoy, no es eficiente, es el que se usa todo siempre, y no es eficiente, y aquí lo hemos dicho muchas veces, incluso refería en estos días, y lo hago nuevamente, a un artículo que escribía Andy de Aguarre, hace unos 10, 12 días, en el cual, una radiografía, de la composición del precio de los combustibles, y un poco, reflexionaba sobre lo que hemos, hablado mucho de hace muchos años, no ahora en este gobierno, de hace muchos años, gobiernos anteriores, como los subsidios generalizados, en sentido general, pero particularmente, esos subsidios generalizados, a los combustibles, suelen ser poco equitativos, por tanto, la mayor parte, de la carga, o del sacrificio fiscal, va a los bolsillos de los que más pueden pagar, y ese tipo de cosas, hay que mejorarlas, y eficientizarlas, entonces, ahí tiene que haber el doble componente, sociedad, comprensiva, y ciudadanos, entendiendo la coyuntura, y gobierno, que sea creativo, y eficiente, con las formas, de disponer de políticas, que mitiguen los efectos, que va a tener el sentido general, en la economía, todo lo que está pasando, con este proceso, bélico en Europa, que sin duda, se siente ya, en la economía global. Mira, yo te preguntaba, antes de comenzar el programa, cuál ha sido el máximo, el tope máximo, de la inflación en República Dominicana, porque, con relación a la inflación global, la de nosotros no es tan alta. No, estamos un ching por encima, incluso de la región, sí, sí, ahí viene una nota, somos el cuarto país de la región, en inflación, solamente está por encima de nosotros, creo que Argentina, Brasil y Venezuela, luego sí que República Dominicana. ¿Por qué, estás viendo la región, la de nosotros está en 8.7? Sí, y la región está por debajo, como promedio. ¿Y global? También debajo, como promedio. Ah, porque estamos bien. Hay aspectos, la inflación dominicana, que, tienen que ver, a veces, lo que son fortalezas puntuales, pueden ser eventualmente debilidades, entonces, eh, digamos que, sin entrar en detalle, porque no lo he analizado, todo lo que, simplemente es una suposición, que veo por encima, eh, la, el incremento, de algunos precios locales, guarda relación directa, pienso, con el incremento, de, algunos insumos, importados. soya, maíz, trigo, y, cuando usted ve, que esos, que esos tres productos, están soya, maíz y trigo, que tienen una incidencia, más impacte aquí, es el petróleo. Sí, pero, lo que está, es diciéndole el joven, ponga la atención, porque nada más, no vamos con el petróleo, esos tres productos, tienen una incidencia, transversal, en toda la economía. Sí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Entonces, nosotros dependemos, de nuestra producción nacional, y tal vez, los efectos que ha tenido, en, en, en cuanto a mercados, como los nuestros, que son cautivos, digamos, el, los productores nuestros, en gran medida, tienen su mercado asegurado aquí, de alguna forma, entonces, no hay, necesariamente, el impacto, de los precios externos, porque son partidas controladas, de importación, no sé, pienso que hay, hay aspectos que son propios, de la economía, de la dinámica dominicana, que son los que han provocado, que la inflación nuestra, sea, sea mayor, que, eh, si bien, es 8.7, ese es el número, ese es el número, aquí, aquí el Banco Central, no inventa nunca, cifras, ese es el número, pero, yo estoy convencido, de que si usted desconfigura eso, lo, 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 lo decuartiza, y lo decompone, lo decompone, hay, hay áreas en las cuales, se, el impacto debe ser mayor, y yo creo que, hay, hay rubros de la canasta básica, que han sido muy afectados, y eso, y, y, y rubros que van directamente al bolsillo de la gente, por eso que la gente, aunque uno vea 8.7, y uno proyecta y diga, bueno, eso es relativamente sostenible, eso no es tanto, eh, cuando se va a lo que la persona está pasando, el, el, el consumidor, cuando va a una góndola del supermercado, cuando se para en el tramo del colmado, cuando va al puesto de venta en el mercado, es mucho más, o por lo menos sensiblemente superior, a ese 8.7 que refleja en la cifra, el, 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 el impacto en el bolsillo del consumidor, es un chinchismo alto de ahí, pienso. Eh, y vamos a ver, a eso que se señalaba, eh, un incidental, que lo podemos ver así, pero que también tuvo su efecto, el tema de los contenedores, porque el tema de los contenedores se llama transporte, y usted sabe el porcentaje impresionante que viene ya de la producción originaria en la China, entonces eso, eso creó un, un, eh, una parálisis, porque en un momento no salían, y luego cuando salieron, salieron con un costo, que se triplicó el costo de un, de un contenedor, si usted suma eso, al precio, eh, mismo, de esos tres productos que le he señalado, trigo, soya y maíz, que, que repito, son transversal a todo, desde un ovejo, a un cerdo, a una gallina, a una codorniz, a, a todo, eh, a toda la producción, eso tiene su efecto, que, estamos rondando, a mí me gusta más hablar de la inflación, el rango del 8 al 10%, estamos en 8.7, pero hay productos donde se te pega al 10, eh, un producto que estaba, eh, si usted quiere, estacionario, usted lo ve reflejado en lo siguiente, el cemento, por ejemplo, aumentó un 30, un 35%, todo, lo vendrá de la construcción, pero voy ahí, pero, pero con dos detalles, entonces, hay un contraste, dígame un producto de la construcción, que no aumentó, ah, no todo, y mucho, más del 100%, eh, mi amigo, y por ejemplo, en el caso de los neumáticos, es escandaloso, la goma usada, que se vende muchísimo, don Freddy, mire el 100%, en economía, se, se puede visualizar de la siguiente manera, dígame lo que usted no produce, para listar lo que usted importa, y todo eso se refleja ahí, porque, yo me concentro, inclusive, por, por razón de mi propio bolsillo, porque cuando uno se mete en esto, y le toca a esta época, tú hiciste una proyección de, de producción, con una cantidad de dinero, sí, pero necesita el doble, y, y, y te encuentras que tú no puedes salir a los empleados, mira, te voy a pagar menos, porque, porque, no, no, tú tienes que seguir pagando lo mismo, y ahí es que vienen las dificultades, sin embargo, hay que seguir adelante, y, eh, estamos registrando una inflación mayor, porque eso tiene otra razón también, el país no se ha parado de detener, hay ferreterías, que no tienen producción, hay colmados, que se le ha acabado la producción, entonces, es una combinación, de ausencia, la gente tenía un capital por ahí, comenzó a gastar, miren, el manejo de la economía, en una nación, es un asunto muy delicado, pero hay que, en primer lugar, saberlo explicar, porque la gente no lo entiende, la gente lo ve, por su bolsillo, y que es lo que está pasando, con el bolsillo de la gente, que está sacando, el mismo dinero que tenía, y está recibiendo menos productos, cuando va al supermercado, y llevaba 100 pesos antes, compraba, 10 productos, ahora, con esos mismos 100 pesos, puede comprar menos, ahí es que le duele a la gente, entonces, eso tiene una dinámica, que se refleja, en esa variable, siempre ponderada, por el gobernador del Banco Central, el control de la inflación, ahora, estamos con un número alto, como consecuencia, de todo esto, estabilizar eso, y mantenerlo estabilizado, entonces, con el precio del dólar, es la tarea del siglo, es la tarea primaria, y todavía, en el país, estamos compensados, con esto, por eso, usted ve, que si se mantiene, ese ritmo de inversión, en nuevas inversiones, nuevos productos, y llega mayor, entonces, se puede ir generando, un círculo de la economía, que se puede ir recuperando, dependiendo, por último, Gemar, porque, a veces, el televidente, que no maneja estas cosas, tiene que saber una cosa, si se da esa guerra, como tal, el tema de Ucrania, no es al azar, que cuando usted vio, que se cumplió la meta, de lo que estaban diciendo, los Estados Unidos, de que Putin iba a esto, el petróleo se disparó, otra vez, entonces, ese juego de la economía, es muy sensible, la economía mundial, es muy sensible, y lo que pasa por allá, aquí es que se refleja, un país pequeño, como este, una nación pequeña. Se habla también, de que, cambió mucho, la cuestión del consumo, de servicios, más, incrementó, el consumo de bienes,